Al momento de una amenaza, ese segundo de imprecisión hace la diferencia entre la vida y la muerte. Si un civil no está acostumbrado a las armas y trata de defenderse de un criminal, hay una desventaja, menciona el experto en seguridad, Ricardo Sosa. Porque el civil se enfrentaría a una persona que tiene una mente criminal. Puedo asegurar que un civil, al momento de ser amenazado por una persona que forma parte de una estructura del crimen organizado, va a tener la capacidad de tener la mente criminal y va a poder controlar su nivel de adrenalina en fracción de segundos y poder ejecutar un disparo que pueda ser acertado y que pueda causar el efecto de inmovilizar a su agresor. Si alguien decide armarse por la vía legal y con el entrenamiento adecuado, este experto en armas de fuego considera que se puede salir bien librado de un ataque. Si uno recibe la capacitación adecuada, uno puede defenderse y llegar a defenderse eficientemente sin dañar a nadie. Las armas sirven para defenderse, para practicar deporte, no sirven para matar. Estamos hablando de los ciudadanos honrados, de los ciudadanos que respetan las leyes. Ahora, el delincuente, esa es otra historia. Ellos no andan buscando permisos ni licencias ni nada, sino que ven donde en el mercado negro se consiguen las armas. Sin embargo, hay quienes creen que si un grupo en una comunidad con un poder de armamento significativo se toma la tarea de luchar contra los criminales, pueden pasar de héroes para los vecinos a criminales en potencia. Los íconos son México y Colombia, donde estos grupos de civiles comenzaron de una manera irregular, sin normativa, con una intención parecida o similar a la que algunos promueven en este momento, pero que finalmente se convirtieron en grupos paramilitares al margen de la ley y que no solo comenzaron a desarrollar crímenes y delitos, sino que comenzaron a tomarse la justicia por sus manos. Por otra parte, quienes buscan la paz en los barrios señalan que hay mucho trabajo que se puede hacer y que no tiene que ver con armar comunidades. Ellos mencionan que a esas labores no les toman interés. Hacer procesos de construcción de paz toman tiempo, toman paciencia y requieren que tanto tú como yo demos un poquito, se damos un poquito en nuestro propio interés. En la zona de Chalatenango, donde a pesar de las dificultades y donde hay diferencias de opiniones, la gente todavía tiene la esperanza de que una organización, trabajar con sus jóvenes, puede dar resultados diferentes. Ricardo González, Investigación Especial. Hacer procesos de construcción de paz